Este es un proyecto sobre medidas de adaptación al cambio climático ejecutado por el INTA y funde cooperación en colaboración con las agencias de extensión del MAC y con fondos del programa adaptados. Al ser este un proyecto de cambio climático, el elemento recurso hídrico es muy importante para nosotros ya que existen varias formas de captar el agua. Entre ellas existen los reservorios de agua con geomembrana que es el caso de este proyecto, lo cual representa una buena práctica para almacenar el agua y obtener el máximo aprovechamiento para la producción agropecuaria y también le permite al productor definir cuánta agua realmente requiere en la finca. Dentro de las que tiene el contar con un reservorio de agua está el manejo adecuado del agua llovida y el manejo del agua descorrentida como una medida de conservación, así también la gestión del recurso dentro de la finca bajo un concepto de sostenibilidad y de racionalidad, así también como el aprovechamiento para la producción pecuaria ya que el agua puede utilizarse para consumo animal y también para lo que es la limpieza de corrales. Soy productor de cerdos de la finca Romaos ubicada en Concepción de Atenas. En la finca tenemos alrededor de 1500 cerdos en las tres etapas cría, desarrollo y engorde. El agua para nosotros es muy importante en la finca porque es utilizada para primero para los animales y luego para la limpieza de los corrales que es muy importante. Tenemos un consumo alrededor de 13 metros cúbicos de agua por día. Para minimizar el consumo de agua de cañería decidimos utilizar el reservorio de agua. Un reservorio es un depósito o estructura de tierra impermeabilizada que capta agua de lluvia o descorrentida en un lugar determinado. Para establecer un reservorio debemos cumplir una serie de pasos. En el paso 1 tenemos que definir el plan de producción. Tenemos que estimar qué tipo de cultivos o qué tipo de actividad es la que vamos a desarrollar. Entonces si fuera agricultura vamos a tener un plan de cultivos y dependiendo de los tipos de cultivos vamos a generar una demanda de agua. Esa demanda de agua tenemos que determinarla por el periodo que ya mencionaron que es durante la época seca, que es donde no hay suficiente o no hay precipitación para que pueda satisfacer las necesidades de agua de los cultivos. Teniendo ya el plan de producción vamos a tener las necesidades de agua y con base en eso vamos a determinar dónde vamos a ubicar o a establecer esa cantidad de agua. Entonces necesitamos hacer un diseño de un reservorio que me permita satisfacer la demanda de agua durante el periodo en que yo voy a tener el cultivo en campo. Posteriormente cuando ya tengamos los datos de cultivos y la demanda de agua tenemos que hacer empezar los trámites de permisos ante CETENA porque es un proceso que lleva su tiempo. Entonces necesitamos hacer ambas labores simultáneamente pero tenemos antes de enviar las solicitudes de permisos tenemos que llevar ante ellos un plan de producción con las necesidades de agua y con el diseño del reservorio. En reservorios menores de 5 mil metros cúbicos no es necesaria la presencia o la presentación de un formulario de uno solamente el formulario de dos. En reservorios mayores de 5 mil metros cúbicos si se requiere la presentación de un formulario de uno que implica la constatación de un regente ambiental. La ubicación del reservorio es un paso muy importante a la hora de desarrollar un proyecto de cosecha de agua. Si la finca se presta para hacer un reservorio de una zona alta sería una gran ventaja porque se puede aprovechar la diferencia de altura para utilizarla en el sistema de riego por goteo o microaspersión incluso aspersión que requiere de presiones por lo menos hasta de 20 metros. En algunos casos puede ser hasta necesario recurrir a reguladores de presión pero si la finca presenta condiciones aptas en una zona plana baja también se puede hacer un reservorio solamente habría que pensar en una pequeña bomba que no pues no creo que sea mayor de un caballo caballo y medio para generar la presión que necesitan los cultivos o la actividad que vaya a desarrollar. El proceso de excavación es una etapa muy importante porque ya cuando la maquinaria viene a hacer el hueco para ello necesitamos ya tener definidas las dimensiones entonces venimos el campo marcamos con una cuerda los bordes del reservorio donde están esas cuerdas se marca con cal para que el operador pueda guiarse. Posteriormente el operador empieza a hacer la excavación y guiándose por la línea de cal va haciendo el talud, posteriormente hace la afinada. Después tiene que construir lo que llamamos la zanja perimetral que es una zanja que se construye alrededor del reservorio que va a servir de sostén a la geomembrana. En este caso el reservorio se definió desde un principio por asuntos de presupuesto que se debía construir de 15 por 15 de lado y 2.5 metros de profundidad con una zanja perimetral de 40 centímetros por 40 colocada a 60 centímetros del bordo libre. Luego viene la instalación de la tubería. La tubería que sale del reservorio es la que llamamos tubería de derivación que se coloca en la parte baja. Se coloca la tubería e inmediatamente el operario rellena el hueco y empieza a compactar. Posterior a la tubería de derivación se coloca la tubería de conducción que es la que va a llevar el agua directamente al área agrícola o área donde se va a aprovechar el agua y en ese tramo se coloca una llave de paso que es la que va a servir para cualquier actividad de limpieza o necesidad de vaciar el reservorio o cualquier actividad que sea necesario hacer durante su utilización. Y luego falta la tubería de rebalse que es la tubería que va a establecer el nivel del reservorio. Si hay, como hay periodos de mucha lluvia, entonces puede ser que la cantidad de lluvia que cae sea mucho mayor a la capacidad del embalse o del reservorio, entonces hay una tubería de rebalse que es la que saca todo el agua de exceso que vaya a producirse. Después de que ya está construido el reservorio, se coloca la primera membrana geotextil, se conoce como geotextil, que es una membrana permeable de gran resistencia que es la que va a proteger a la geomembrana. Por cualquier protuberancia, piedra o raíz que pudiera afectar a la geomembrana, este geotextil lo va a proteger y también va a regular el flujo del agua o a evitar cualquier aporte de agua subterránea que se pueda presentar. Ella va a servir como un filtro y a su vez como una protección para toda la geomembrana que se va a colocar después. Posteriormente viene la colocación de la geomembrana, que está hecha de polímeros que son derivados del petróleo. Tiene un grosor de un milímetro, es altamente resistente a aspectos físicos, químicos, etc. Tiene una duración que en algunos casos se dice que es hasta más de 50 años o incluso más. Y esa geomembrana lo que hace es evitar la pérdida de agua por infiltración y percolación profunda. Entonces la mayor parte del agua que cae en el reservorio se va a aprovechar. Cuando se está colocando la geomembrana, los bordos de la geomembrana se dejan con espacios como de un metro o metro y medio que van a colocarse en la zanja perimetral, en donde se van a sostener con la misma tierra que se sacó de la zanja. Esa tierra sirve para que la geomembrana quede bien ajustada en el reservorio, que no queden cabos sueltos. Posteriormente, después se hace un relleno de toda la zanja perimetral, tratando de que toda la geomembrana quede bien ajustada en el reservorio. El asunto del llenado es un aspecto de suma importancia en estos proyectos de cosecha de agua. Porque necesitamos saber cuánta agua es la que podemos recoger. Para ello necesitamos hacer un análisis climático de la zona con base en una estación meteorológica más cercana para saber la cantidad de lluvia que cae. Esa cantidad de lluvia debemos afectarla por algunos factores que en algunos casos pueden ser limitantes para recoger toda el agua de lluvia. Y al final vamos a tener una cantidad de lluvia neta que es la que cae en el reservorio, que el reservorio puede recoger. En este caso, el reservorio puede recoger toda la lluvia que cae en esa área que está conformada, que se llama área de captación. En este caso son 15 por 15, son 225 metros cuadrados que puede captar de lluvia. En total, este reservorio puede captar con la cantidad de lluvia que cae en esa zona, que son, al final, según el estudio que hicimos, son 1480 milímetros por año. El reservorio puede captar aproximadamente 330 metros cúbicos de lluvia. La capacidad del reservorio es de 500 metros cúbicos, entonces todavía le faltaría para llenarse un poquito. En el caso de esta finca, tiene un aporte extra superficial que es de una quebrada, que ya la finca tiene una concesión. Entonces, esa quebrada aporta esa diferencia que falta para que el reservorio siempre se mantenga lleno y satisfaga las necesidades de la actividad que desarrollan en esta finca. Pero, si no hubiera ese aporte superficial, la capacidad del reservorio va a estar dependiendo de la cantidad de lluvia que vaya a caer. Por último, un paso muy importante en cualquier actividad o proyecto de este tipo de labores que se deben desarrollar, tomando en consideración las capacidades de las fincas, es importantísimo llevar un control de gastos y de ingresos. Tenemos que llevar costos de la inversión y ver la diferencia que podemos obtener considerando los beneficios que vamos a obtener del uso del agua en este caso y los ahorros que podamos tener en su uso y al final ver si hay una rentabilidad de la inversión, que en este caso, considerando que el reservorio tiene una vida útil de más de 30 años, la inversión se puede recuperar en poco tiempo, por eso es la importancia de que los agricultores lleven un control de gastos de todas las actividades que hacen. La construcción de este reservorio de agua tiene grandes beneficios para la producción de cerdos en este sitio donde estamos, porque en Atenas y en gran parte del Valle Central, la época seca es muy fuerte. El consumo de agua, si no se tiene por medio de un reservorio, de la captación de agua, de alguna quebrada, algún asciente que esté en los alrededores, incrementaría el uso de agua potable, incrementaría los costos de producción, mientras que por este otro lado vamos a bajar los costos de producción, se va a aprovechar mejor esa agua para condicionar los galpones, sobre todo de las madres que tienden a sufrir más por el estado de gestación en que están y pueden producir, altas temperaturas pueden producir hasta abortos. Entonces, este reservorio le va a ayudar mucho al productor y le va a ayudar mucho a otros productores a que vean tecnologías que puedan adaptar a las condiciones de la finca, porque al final lo que se quiere con esto es adaptar las condiciones de la finca y amarrar esas tecnologías. Bueno, además desde el punto de vista de extensión, este es un trabajo, ha sido un trabajo muy importante, muy bonito, porque se han articulado diferentes instituciones en servicio al productor, que es a quien nosotros nos debemos, está Fundecoperación, está el INTA, está los servicios de extensión del MAC, el productor, que es el actor principal en este proceso, ¿verdad? Toda esa articulación nos lleva al desarrollo de un proyecto que va a hacer beneficio, no solo para una finca, sino como una vitrina o como una ventana. Otros productores pueden visualizar las tecnologías que ahí se desarrollaron y adaptarlas a las condiciones de cada finca. Gracias.